que vaya uf que vaina esta loco pero el party no era hoy, párate de ahí que oye eso es verdad loco wey, aquí lo vi wey manito dime a ver que es lo que llámate a la gente que el party es hoy tato me voy a tirar para allá, esperamos que baje entonces, vale hey, technology music y lo vi en los controles Benny, Nagasaki oye mami yo sé que tú no conoces nosotros somos JP y Big Bang que la noche está buena, rubia, morena así que vámonos el party ya empezó dile mujer, dile bebida la discota llena ya tenemos solamente faltamos tú y yo coge tu copa y brindamos los dos no me gusta que digan que no si te vas conmigo te brindo de to' solamente faltamos tú y yo coge tu copa y brindamos los dos no me gusta que digan que no si te vas conmigo te brindo de to' esta noche tú te vas conmigo Esta noche tú te vas, bebé Esta noche tú te vas conmigo Esta noche tú te vas, esta noche tú te vas Esta noche tú te vas, ah, ah Conmigo mami Esta noche tú te vas, ah A pasear por la calle en Miami Esta noche tú te vas, ah, ah A vacilar como es Esta noche tú te vas, ah Oye mami dime que es lo que es Que luego te va a gustar Solos tú y yo Y nadie más Y desde luego te va a gustar Solos tú y yo Tú y yo No pude evitar notar que notaste que yo te notaba Que tú estás loca por mí Que esta noche yo a ti te robaba Que tú eres mi mami, mami Que yo soy tu cuchi cuchi Que esta noche el cruchi cruchi Me da un beso, yupi, yupi Que tú eres mi mami, mami Que yo soy tu cuchi cuchi Que esta noche el cruchi cruchi Me da un beso, yupi, yupi Vamos aprovechando Que la noche está buena Rubia morena, así que vámonos Oh, oh, oh El party ya empezó Dile a mujeres, dile bebidas La bicota llena ya de nuevo Esta noche tú te vas conmigo Esta noche tú te vas, bebé Esta noche tú te vas conmigo Esta noche tú te vas Esta noche tú te vas Oye mami, dime que es lo que 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 Oye mami, dime que es lo que